...excelentes noticias, seguir dando excelentes noticias a los sonorenses. La instrucción de nuestra señora gobernadora desde que iniciamos en la administración ha sido la de trabajar por el bien de los ciudadanos, pero también abrir las puertas para la inversión y el crecimiento de las empresas. En este sentido, desde la Comisión de Fomento del Turismo en Sonora, nos tomamos muy en serio este comienzo, por lo que nos hemos enfocado en atraer más visitantes y de igual forma a grupos empresariales. Prueba de ello es la llegada de esta importante aerolínea como lo es Aeromarco. Después de las palabras que escuchamos de nuestros participantes e invitados, nosotros en la COFETUR nos es de gran relevancia tener mayor conectividad aérea, por lo que hemos trabajado de forma intensa para abrir las puertas a todas las empresas. Para nosotros, en especial a un servidor, nos interesa tener más visitantes, mayor inversión y más empresas, ya que con ello le das una mayor vitalidad a la economía del Estado. No hay ningún secreto que más visitantes implica más negocios para todo el Estado. Como escuchamos, la ruta que atiende este vuelo es de suma importancia, ya que estamos tocando dos puntos que se tenían atendidos previamente, que se dejaron de atender hacia alrededor de ocho meses, y obviamente con esta nueva ruta los volvemos a tener. Y aparte también está Puebla, que es un destino que nos detenía desde hace buen tiempo, y que nos da mucho gusto que se esté tocando y tener una conectividad desde Hermosillo hasta Puebla. La COFETUR seguirá trabajando en esta misma tona, coordinándonos con las aerolíneas para ofrecer posibilidades de negocios sólidas y fuertes. La intención es obtener mejores resultados para todos, ya que nuestra óptica es consolidar al Estado de Sonora como un destino exitoso. Para ello desarrollamos diferentes productos y estrategias de promoción que nos incluyan absolutamente a todos como Estado. Ante esto, frente a las autoridades que aquí nos acompañan, nos comprometemos en la Comisión de Fomento del Turismo para realizar las acciones necesarias para cumplir con lo mencionado por la Gobernadora, licenciada Claudia Palovic Arellano, en su discurso del Plan Estatal de Desarrollo, para demostrar cómo Sonora trabaja y que aquí unidos logramos más. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.